Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitness Power. Hoy tengo el honor de traeros, estoy hasta nervioso, a la persona que me ha inspirado mucho para hacer el podcast, de las personas que más me han enseñado en la red, y él es Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Estoy seguro de que todos vosotros lo conocéis, así que no necesita más presentación. Y hoy empezamos una entrevista en la que vamos a tratar muchísimos temas. Estuve hablando con él durante más de dos horas, y en esta primera parte concretamente, y en las primeras partes en general, vamos a hablar sobre algunos aspectos que trata en su libro de salud salvaje, y más adelante pues resuelve algunas preguntas que hiciste ahí en Instagram cuando anuncié que le iba a entrevistar. Si no me seguís en Instagram, ya sabéis que podéis hacerlo buscándome como Fitness Power, que ahí también estoy aportando bastante contenido últimamente. Y bueno, en esta primera parte de la entrevista, el tema que vamos a tratar es la conexión social. Vamos a ver cómo tener buenos amigos y tener relaciones personales es tan importante como para la salud o más, como puede ser la dieta o como puede ser el entrenamiento y el movimiento en general. Como siempre, ya tenéis enlaces en la etiqueta y en la descripción por si queréis la entrevista completa. ¡Y dentro vídeo! Buenas, pues hoy tengo el honor de presentaros a el que para mí es todo un referente y que me ha inspirado aquí, va a hacer este podcast, así que muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Él es Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario y bueno, por si alguien vive en la luna y me conoce a mí y no te conoce a ti, explícanos un poco tu historia, quién eres y por qué crees que te he invitado al podcast. Bueno, pues soy Marcos Vázquez, creador del blog Fitness Revolucionario y a ver, la versión resumida de mi historia es que pasé muchos años, décadas, ya tengo una edad, siguiendo a pies juntillas yo diría, pues las recomendaciones convencionales, ¿no? En cuanto a nutrición, entrenamiento, con resultados mediocres, tirando a malos y bueno, por distintos motivos que luego si quieres comentamos, pues empecé a sospechar que quizá muchas de las creencias que teníamos no eran del todo correctas, ¿no? O bien equivocadas en algunos casos, en otros casos matizables y me empecé a dar cuenta de que quizá habíamos olvidado muchas cosas que nuestros ancestros sabían y ahí empezó, como yo digo, mi viaje intentando analizar esto, ¿no? De dónde vienen las recomendaciones actuales, en qué ciencias se basaban, cómo se habían ido formando con el tiempo y me di cuenta, pues, de que hay todo un mundo de ideas, como decía, equivocadas en algunos casos, matizables, en otros muchos y si extendemos esto, pues, al mundo del fitness que está muy de moda, ¿no? Mucho más que cuando yo empecé hace quizás cerca de 10 años, pues vemos que la brecha entre lo que nos cuentan y la realidad es todavía mayor en muchos casos, ¿no? Y eso hace que mucha gente gaste mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo y aún así no logre resultados y, bueno, supongo que me has invitado a responder a tu pregunta para hablar un poco de todo esto. ¿Y crees que hay, digamos, que se ha equivocado la gente desde hace tiempo hasta ahora o, digamos, que han ido encontrando el camino y cada vez acercándose un poco más a lo que sería cierto en este caso respecto a la ciencia? A ver, yo te diría como todo, ¿no? O sea, lo bueno de Internet es que hay información muy buena, lo malo de Internet es que también hay información muy mala y diría que el ratio señal-ruido ha empeorado. O sea, hay cada vez más ruido y aunque también hay cada vez más gente que divulga información correcta, diría que por cada persona que divulga información correcta, basada en ciencia, de buena manera, hay 10 que siguen manteniendo los mitos del pasado e inventándose nuevos mitos, ¿no? Entonces, creo que cada vez tenemos que hacer más esfuerzo por hacer este filtrado de la información correcta. Entonces, te diría que, por un lado, sentimiento agredulce, ¿no? Por un lado, sí creo que hay cada vez más gente, entre los que te incluyo, divulgando información adecuada, pero por cada uno que divulga información buena, salen tres o cuatro que siguen de nuevo contando historias que no son correctas, ¿no? Y el tema de las redes sociales amplifica muchas veces los mensajes simplistas y la gente que transmite información, pues, oye, con todos los matices que la información suele tener, que la ciencia suele tener, son mensajes que no calan tanto. Entonces, los mensajes simplistas siguen, pues eso, siguen teniendo más fuerza y hay que luchar un poco contra todo esto, ¿no? Claro, que a veces no son ni siquiera porque se divulguen mitos, sino porque simplemente, a lo mejor, en Instagram expresar algo con todos los matices que puede tener y la individualización en un post es mucho más difícil que hacerlo, por ejemplo, en este podcast en el que podemos estar un buen rato hablando. Claro, por eso a mí me gusta mucho el contenido profundo, ¿no? Lo que ocurre es que a la gente, pues, cada vez le gusta menos profundizar. Yo creo que las redes sociales generan déficit de atención y entonces triunfan los mensajes simplistas. Pero los mensajes muy simplistas, casi por naturaleza, ¿sabes? Son equivocados, ¿no? O son parciales. Y, por tanto, creo que es un trabajo de lograr que la gente sea capaz, pues eso, de entender que nada es blanco y negro, y menos cuando hablamos de biología, que no son matemáticas, no es una ciencia exacta, y tenemos que, sin duda, los que nos dedicamos a divulgar, ser capaces de simplificar el mensaje en el sentido de que sea entendible, pero sin perder rigurosidad, sin perder toda esa escala de grises que al final es la realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, bueno, cuando estaba diseñando la entrevista para hacerte, no sabía sobre qué tema hablar, porque la verdad es que tú has escrito sobre casi todo y sabes bastante sobre casi todo en el ámbito este de la salud y hábitos saludables. Pero, bueno, recientemente había leído tu libro, el de Salud Salvaje, y había algunos temas de los que veo que no se habla suficiente. De nutrición se habla mucho en general, en la sociedad se habla también de entrenamiento, pero me llamó mucho la atención el tema del contacto con la tribu, el contacto con la naturaleza. Entonces, vamos a centrar la entrevista en estos temas, y después al final también haré, si da tiempo, algunas preguntas que hicieron los seguidores cuando anuncié que iba a entrevistarte. Entonces, si te parece bien, vamos a empezar con el tema del contacto con la tribu. Muy bien. Pues, bueno, quiero que nos expliques lo primero, qué es esto del contacto con la tribu y por qué crees que es importante para tu salud tener contacto con una comunidad de personas, digamos. A ver, hacía antes alusión, ¿no?, un poco a que teníamos mucho que aprender de nuestros ancestros o de la forma en la que evolucionamos. Y esto no lo hago por ningún sentimiento romántico ni sueños nostálgicos del pasado, ¿no?, que tenían vidas mucho más duras que las nuestras, sino por coherencia y por biología, ¿no? Al final, como decía Dobzhansky hace ya unas cuantas décadas, nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y, por tanto, para entender nuestras necesidades, no solo fisiológicas, ¿no? Como tú decías, habla mucho de alimentación, movimiento, y esto está anclado en la forma en la que evolucionamos, pero también, en este caso, la psicología evolutiva explica muchas de nuestras necesidades psicológicas barra emocionales, ¿vale? Y entonces, para optimizar nuestra salud, para entender cómo optimizar nuestra salud, debemos entender cómo evolucionamos. Y si vamos al aspecto, a los aspectos sociales, pues nuestra especie, no solo nuestra especie, sino las que vinieron antes, ¿vale?, desde los primeros primates, o si nos remontamos a los inicios del Paleolítico, hace dos millones y medio de años, pues al final evolucionaron en grupos. O sea, la soledad era una sentencia de muerte, ¿no? Y, de hecho, el mayor castigo que se le podía hacer a un individuo era expulsarlo del grupo, porque eso era casi una condena a muerte, en realidad. No era muy, muy difícil sobrevivir solo en un entorno salvaje y, por eso, nuestros genes esperan compañía. Y, de hecho, lo que diferencia al ser humano de otros animales es su gran capacidad de colaboración con otros seres de su especie, ¿no? Y necesitamos, por tanto, sentirnos parte de un grupo, sentir que nuestro trabajo aporta algo a este grupo, ¿no? Que esta desconexión también con hacer algo que nos motive cada día creo que también repercute mucho en nuestra salud. Y, bueno, estar solo, el aislamiento social, es percibido por nuestra amígdala. Nuestra amígdala es como una parte muy primitiva del cerebro que, en el fondo, controla aspectos fisiológicos y uno de ellos es como nuestro detector de amenazas, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, para nuestra amígdala, estar solo es un riesgo y, por tanto, dispara, por así decir, una respuesta de estrés, ¿no? De ansiedad. Es una ansiedad, entre comillas, ligera, ¿no? O sea, al final no tenemos amenazas físicas muy importantes, pero, como digo, este aislamiento social, esta ausencia de contacto social, produce esta ligera respuesta de estrés, esta ligera ansiedad, y esto a largo plazo se asocia con multitud de problemas, ¿no? Y, repito, hay muchísimos estudios que asocian la soledad, el sentimiento de soledad, con más tasas de enfermedad, con menor esperanza de vida. Y no solo eso, no solo un tema de salud psicológica y física que también, sino que en muchos estudios de décadas de duración se observa que la calidad de las relaciones personales es el factor que más determina la felicidad, ¿vale? Por encima del dinero, del estatus social, por encima de nuestro trabajo, por encima incluso de la salud, ¿vale? Y, sin embargo, prestamos mucha más atención a estas otras cosas, ¿no? A dinero, estatus, salud, que a nuestras relaciones personales, ¿no? Y, por tanto, un poco lo que intentaba con... Al ponerlo como un pilar en el libro, pues es eso, es darnos cuenta, ser conscientes de que este contacto social es un pilar tan importante como lo puede ser el entrenamiento o la nutrición, ¿no? Que, como dices, es de lo que más se habla y cuando tú ves la epidemiología o los estudios, pues vemos que no son más importantes que el contacto físico. Sin embargo, el contacto físico, las relaciones sociales, se habla muy poquito de ellas, ¿no? Claro, digamos que en el paleolítico tú estabas en una situación en la que si te encontrabas solo y no tenías a tu tribu, estabas en un grave peligro. Entonces, lo normal es que hayamos desarrollado mecanismos para que nuestro cuerpo interprete la soledad como una fuente de estrés, que se sienta estresado y tienda a protegerse y a buscar compañía, en este caso. Entonces, quiero que quede claro cuál es el concepto real de soledad, porque muchas veces veo a gente que a lo mejor lo deja con su pareja o que directamente está un tiempo sin tener pareja y empiezan a agobiarse, a sentirse mal porque no tienen pareja, pero luego tienen a lo mejor un grupo de amigos, tienen a su familia apoyándose, pero simplemente porque no tienen pareja ya sienten ese estrés que no sé si es una necesidad que nos crea la sociedad de que parece que hay que tener pareja, casarse y tener hijos o de verdad es una necesidad evolutiva, como tú comentas. A ver, yo diría que la familia como concepto, claro que tiene sentido evolutivo, o sea, al final, cuando hablamos de contacto social, nos referimos a todo, contacto con personas que estimas, sean con las que compartes genes, como son tus padres, hermanos, hijos, o gente con la que no compartes genes, que pueden ser tu pareja, tus amigos, etcétera. Como dicen, los amigos son como la familia que tú eliges, ¿no? Pero, obviamente, no tenemos la misma relación con todas las personas, sino que podríamos imaginar esto como círculos concéntricos, ¿no? Donde en el círculo interior estaría nuestra familia directa y esto incluiría tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos y aquí se forman los lazos más profundos, sin duda, ¿no? Después estaría la familia extendida como un círculo más exterior, después amigos cercanos, en el siguiente círculo pues amigos menos cercanos, en el siguiente simplemente conocidos. Entonces, digamos que todas esas relaciones son importantes, pero es cierto que la familia desde un punto de vista evolutivo tiene sentido. O sea, incluso es más, hay estudios interesantes hechos en animales sobre si los animales eran capaces de identificar asociaciones familiares y parece que sí, o sea, que hay como cierta relación, o sea, que los genes similares producen una conexión especial, ¿no? Entonces, a ver, por un lado es malo obsesionarse si no tienes pareja, por supuesto, o sea, no necesitas pareja para ser feliz, pero también es cierto que evolutivamente sí que ese núcleo familiar genera relaciones especiales y por tanto creo que no debemos ignorarlo, ¿no? Y tenemos además estudios, de nuevo, donde las personas que tienen relaciones personales, o sea, que están casados, por ejemplo, viven más que las personas que no están casadas, ¿no? Bueno, habría que haber, nos queda el tema de casarse sea lo principal, es un proxy, es una aproximación por decir, oye, estar con alguien que de verdad valoras, ¿no? Y pasar el día con gente que valoras. Entonces, en resumen, que me enrollo, o sea, sí creo que la familia tiene valor desde el punto de vista evolutivo, pero esto no tiene que generarnos ningún estrés, ¿no? Es decir, no es que no puedas ser feliz sin pareja, o desde luego desde un punto de vista de supervivencia, pues no tiene nada que ver hoy en día con lo que era hace 20.000 años, pero como decíamos, nuestros genes al final siguen esperando esas conexiones cercanas con un grupo de personas y dentro de ese grupo de personas hay distintos niveles, ¿no? de cercanía y por tanto tendremos relaciones distintas con distintos grupos de personas. Y hay que, ¿sabes? también interpretar esta, entre comillas, necesidad de tener una pareja porque al final si tú sientes que si no tienes pareja está vacío, digamos, lo normal es que acabes probablemente con el primero o la primera que pase y que no tenga tu misma forma de ver la vida. Entonces, igual a largo plazo te va a hacer más mal que bien a tu psicología, ¿no? Sí, por supuesto. al final lo que decimos es una cosa es es como todo, o sea, cuando hablamos de necesidades biológicas barra psicológicas explicadas por la biología evolutiva no tienen que ser deterministas, Es decir, tenemos cierta capacidad de identificarlas, identificar esos sentimientos, por ejemplo, en este caso de soledad, pero racionalizarlos para que no sean mal adaptativos, es decir, por poner un ejemplo, hay personas, cuando hablamos, por ejemplo, del mundo de la meditación que se han pasado años encerrados en una cueva meditando y son perfectamente felices, ¿no? Es decir, tenemos que separar estas inclinaciones biológicas que todos sentimos, que son sensaciones fruto, como digo, de nuestro pasado evolutivo, pero después aplicar este filtro de razonamiento, Es decir, vale, siento esta emoción, esta emoción en este caso de soledad, porque no tengo la pareja que me gustaría, pero después tengo que aplicar ese filtro, decir, bueno, vale, pero esto realmente es un problema, sí o no, no es un problema porque soy joven o porque soy feliz haciendo lo que hago sin necesidad de estar unido a otra persona o voy a aprovechar unos años los beneficios de no tener pareja, pues voy a más libertad, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tenemos que a estos sentimientos, a estas emociones que como que en todos los casos tienen motivaciones evolutivas, tenemos que aplicar también esta capa de raciocinio, ¿no? Y aprender a entender esas emociones, ¿vale? De ver qué es lo que nos están diciendo sin ser prisioneros, sin ser esclavos de esas emociones. Va un poco por aquí, ¿no? Esta lucha entre nuestra parte más emocional y nuestra parte más racional. Claro. Y bueno, ahora mismo con el tema de las tecnologías, las redes sociales, se hace muy fácil, digamos, tener un círculo social, lo digo entre comillas porque de social no tiene tanto, tener un círculo social muy grande. Y quiero que nos digas un poco si necesitamos un círculo social de miles de personas, ¿de cuánto crees que sería el tamaño ideal, digamos, de este círculo social? ¿y qué opinas del uso de las redes sociales? A ver, de nuevo, usando la lógica evolutiva, sabemos que estamos mejor adaptados a grupos pequeños de unas decenas de individuos y uno de los motivos es que las relaciones personales, las relaciones sociales requieren un gran esfuerzo mental, que es algo en lo que no pensamos porque es muy innato, ¿no? Pero si lo pensamos, o sea, el tipo de cómputo emocional que tiene que estar ocurriendo por ahí debajo es brutal, o sea, requerimos muchísimo esfuerzo mental para mantener lo que yo llamo la contabilidad social, ¿no? Es decir, debemos conocer muy bien la jerarquía del grupo, o sea, somos jerarquíos, todos los animales son jerárquicos, la mayoría de animales son jerárquicos, los humanos también, entonces debemos conocer esa jerarquía, no solo la nuestra, cuál es nuestro lugar en la jerarquía del grupo, sino la de todos los demás y todos ellos en relación a los demás, ¿no? Debemos saber a quién debemos favores, quién nos debe a nuestros favores, información sobre las relaciones entre los distintos miembros y todo esto era vital para sobrevivir, que no tenía esta sintonía con el grupo, al final era excluido, ¿no? Entonces, como digo, mantener toda esta información requiere mucho esfuerzo, requiere un gran cerebro y tenemos estudios que muestran que el tamaño de los grupos estaba limitado por el tamaño del cerebro, especialmente por el tamaño de la neocorteza, ¿no? Y a medida que el cerebro crecía, nuestros ancestros, digamos, antes del homo sapiens me refiero, el tamaño del grupo crecía y por tanto necesitamos un cerebro más grande para tener grupos más grandes y de hecho, haciendo una escapulación, ¿no?, de tamaño de la corteza, de la neocorteza, de tamaño de los grupos, el antropólogo Robin Dunbar llegó al número 150 como máxima cantidad de personas con las que podemos tener una relación real, ¿no?, con mínima profundidad y esto encaja bastante bien, de hecho, o sea, llegó a este número, como decía, midiendo el tamaño de la neocorteza de los humanos, ¿vale?, con esta neocorteza debíamos ser capaces de mantener este tipo de, o esta cantidad de relaciones sociales y de hecho, este número después se soporta bastante bien con la evidencia que tenemos, por ejemplo, en los grupos sociales, ¿no? Cuando se acercan a ese número vemos que aumentan los conflictos, probablemente porque se tienden a erosionar las relaciones personales más directas, los grupos de cazadores y recolectores tendrían a romperse y a dividirse en dos o en tres cuando se acercaban a este número, entonces sí que tiene cierto sustento, cierta lógica y por tanto, resumen, volviendo a tu pregunta, parece que es más evidente, o sea, parece que es más lógico que es mejor contar con menos relaciones pero más profundas, ¿vale?, que tener miles de amigos en Facebook, ¿no? Entonces no hay un número mágico como tal, digamos que el número de Dunbar nos da un máximo, un límite teórico, pero yo diría por poner, siguiendo un poco la analogía que hacíamos antes, ¿no?, estos círculos concéntricos, pues seguramente tenga sentido que en el centro esté tu familia, por tanto mantener buenas relaciones a nivel familiar, después tener al menos cuatro buenos amigos en el siguiente círculo, amigos muy cercanos a los que puedas confiar, a los que puedas depender y quizá, pues no sé, una docena o veinte personas con las que tengamos una relación medianamente profunda, con las que compartamos suficiente tiempo a lo largo de la semana o del mes y esto sería, podríamos decir que algo así sería un círculo social que va a soportar tu salud, ¿no? Y esto va a ser mucho mejor, como decíamos, que tener mil amigos en Facebook o 100.000 seguidores en Instagram. Vale, y entonces, ¿cuál para ti sería el uso adecuado de las redes sociales? A ver, las redes sociales no dejan de ser un arma de doble filo, ¿no? En el sentido de que son una herramienta y como cualquier herramienta pueden usarse bien o pueden usarse mal. Por ejemplo, bien usadas pueden ayudarte a mantener la relación con familiares o con amigos con los que quizás estás alejado geográficamente, pueden usarse para coordinar quedadas físicas y pasar por tanto del mundo virtual al real y todo esto es positivo, ¿no? Por desgracia, las redes sociales nos exponen muchas veces a cientos o miles de desconocidos o gente que conocemos, pues nada, que los vimos un día en una fiesta y nos añaden a su Facebook, pero son gente con la que no tenemos ninguna relación y que además presentan en las redes sociales lo mejor de sus vidas, ¿no? Una capa, o sea, una cara filtrada que no es real, una especie de máscara social y muchos cometen el error de comparar esa fachada social, esa mejor versión de sus vidas con su día a día que es lo único que conocen, ¿no? Y entonces, pues esto magnifica los sentimientos de insatisfacción, de envidia, produce una comparación social constante y sabemos que esto aumenta la ansiedad, o sea, al final, como decíamos antes, estamos adaptados evolutivamente a ver a una decena de personas, nos comparábamos con unas pocas decenas de personas, ahora nos comparamos con millones, ¿no? Y esto, pues genera, como digo, esta comparación social constante, esta ansiedad constante, hay varios estudios que relacionan más tiempo usando redes sociales con mayores tasas de depresión, ¿vale? Como siempre, ¿no? Es causalidad, correlación, no está del todo claro, pero sí parece que hay causalidad, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero la gente con más depresión pasa más tiempo en redes sociales buscando conexión, puede ser cierto, pero si hay estudios donde al eliminar las redes sociales se reducen esas tasas de ansiedad, por tanto, sí parece que hay una causalidad de más tiempo en redes sociales igual a, o eleva el riesgo de ansiedad y depresión, y bueno, como resumen de todo esto, se trata de, aprovecharlas y aprovechar lo bueno que decíamos al principio, pero desconectándose un tiempo de vez en cuando si percibes, pues eso, ¿no? Que estás más ansioso o que después de estar media hora navegando en Facebook te sientes peor que al empezar. Entonces, cuando ocurra esto es un buen momento para reflexionar y seguramente desconectarse un poquito más de las redes sociales. Vale. Y por último, para acabar un poco con este tema de la conexión con la tribu, ¿qué consejos prácticos darías para generar una tribu, digamos, saludable? Bueno, como decía, yo creo que las redes sociales pueden usarse de manera positiva para encontrar esos grupos. por ejemplo, hay mucha gente en nuestro contexto de la salud que a raíz de sumarse a grupos, aunque sean virtuales, de gente que comparte ciertos ideales, ¿no? de cómo vivir, de cómo mantener un estilo de vida saludable en un mundo que intenta constantemente que hagamos lo contrario, que tengamos malos hábitos, pues creo que puede ayudar, puede generar este apoyo psicológico que todos necesitamos y por tanto, creo que se les puede dar un buen uso, ¿no? O sea, como decía antes, si las usamos para profundizar en las relaciones personales, pues creo que es positivo, pero, bueno, intentando limitar su uso y sobre todo evaluar cómo nos hacen sentir, ¿no? Entonces, bueno, primero, hay que ser conscientes del problema, como decíamos antes, mucha gente subestima el tiempo que pasa en las redes sociales y cuando le preguntas ¿cuánto tiempo pasas en Facebook? Nada, media hora. Sin embargo, igual pasan dos horas sin darse cuenta o tiran del móvil cada vez que sienten el mínimo indicio de aburrimiento. o sea, las redes sociales digamos que no nos permiten aburrirnos y esto es malo, creo que todos deberíamos aburrirnos un poquito a lo largo del día. Entonces, bueno, pues eso, al final, uso consciente de las redes sociales sabiendo lo bueno, sabiendo lo malo y al final, pues, pues bueno, usarlas intentando entender que son una herramienta y usarlas de manera positiva, ¿no? Vale, pues vamos a acabar con este tema de la conexión con la tribu. Pues hasta aquí llega la entrevista de hoy y recuerda que si te ha gustado puedes dejar una manita arriba, si no te ha gustado puedes dejar una manita abajo, también puedes decir en los comentarios otros temas que quieras que tratemos en futuras entrevistas o en futuros vídeos yo solo o también decirnos si te ha parecido bien o mal este vídeo, me da igual si te parece bien o mal, al final es información que me va a ser útil a mí y sobre todo que si no estás suscrito al canal suscríbete porque estoy subiendo vídeos prácticamente todos los días con buena información el botón para suscribirse el rojo que hay abajo ahí que pone suscribirse no tenéis que pagar nada es auténticamente gratis y bueno nos vemos en las próximas entrevistas un saludo y a seguir creciendo ¡Woo!